Tras la muerte de la reina Isabel II en el castillo Balmoral de Escocia, su hijo mayor, Carlos, de 73 años, se convirtió automáticamente en el nuevo rey de Inglaterra. Fue recibido en Londres junto con su esposa y reina consorte, Camilla Parker, con gritos de Dios salve al rey por miles de personas que se congregaron afuera del palacio de Buckingham. Este sábado será oficialmente proclamado como nuevo monarca del imperio británico y su nombre oficial será Carlos III. Antes de dar su primer discurso como nuevo rey, Carlos III mantendrá su primera audiencia con Liz Truss, primera ministra del Reino Unido, y se reunirá con los funcionarios encargados de preparar el funeral de estado de su madre, al que asistirán reyes y mandatarios de todo el mundo.